Bueno, salimos a la cancha, teníamos que hacer el trabajo para robarle el partido, sabíamos que estábamos en la cancha de ellos, supimos aprovechar los errores de ellos y gracias a Dios salimos con la victoria llevándole el campeonato a Matagalpa. ¿Y cuál es tu mensaje para esa afición que siempre le respaldó? Bueno, la verdad que siempre estamos muy agradecidos con ellos, esta victoria pues se la dejamos a toda Matagalpa, siempre nos estuvo apoyando desde el inicio de la liga, que no nos querían dejar entrar a la liga. También un mensaje para Camila, que esto va por ella y que vio a Matagalpa. Pues hicimos buen juego en primer lugar, mucha defensa tuvimos y eso nos logró llevar al campeonato que tuvimos. Hoy tuviste una noche de 20 rebotes de partel. Sí, es algo que estuve enfocado desde el principio y lo logré, aunque no tuve muchos puntos, siempre estoy ahí por el equipo. Bueno, que disfruten este campeonato, es para ellos. Lo dediqué con mucho cariño y mucho amor. Quizás, no puede ser mi último torneo con ellos, pero siempre voy a estar con ellos, siempre y cuando estoy libre. Bueno, tenés el sueño de llegar más arriba con este tryout que hiciste. Sí, con el tryout tengo muchos sueños y siempre que estoy libre, admiro mucho la afición de Matagalpa, les dedico este campeonato con mucho amor y cariño. Andamos bien emocionados, estamos agradecidos con Dios por haber logrado la victoria. Quiero ganar nuevamente, queriendo el campeonato, llegamos. Estamos muy alegres, muy alegres con el triunfo y bendecidos, gracias a Dios. Estamos muy alegres, muy alegres, muy alegres de estar aquí, compartiendo con mucha gente bonita y nada, aquí. ¿Tu mensaje a la afición casualmente que les recuerdo? No, le queremos dar las gracias de parte del equipo de los Toros, de la gerencia de todo el mundo, gracias por el patrocinio, esperamos que sigan aportando a ser baloncesto y deporte en Nicaragua. Muchas gracias y felicidades. Gracias a Dios, trajimos el título y el campeonato al norte. En una lucha que dimos, batallamos bastante desde el comienzo. Teníamos que darnos el desquite con ellos y lo logramos gracias a Dios. ¿Tu mensaje a la gente de Ginoteca, que de una u otra forma se involucró, siguiéndote también con los Toros? No, agradecerles mucho. Estuvieron pendientes bastante de lo que eran los Juegos. Bastante gente de Ginoteca, de Lid, de todo el norte prácticamente. Y agradecernos a ellos porque eran una motivación para nosotros. Este campeonato fue dedicado a la niña Camila. ¿Cuál es tu mensaje para ella? Pues que estamos con ella, esperamos que luche contra esa enfermedad y ojalá y ella salga adelante. Que sigan apoyando a los Toros, que hay Toros para largo y que, por supuesto, vamos con todo siempre. Y que gracias, gracias a toda la afición y a toda la población de Matagalpa que nos apoyó siempre. Bueno, como tú dices, el objetivo después de un largo recorrido era alcanzar el título. Yo creo que hemos tenido una temporada muy larga, muy complicada, con muchos problemas, siempre contra los Toros, pero bueno, de alguna manera tiene doble mérito lo conseguido y desde luego muy contento con el resultado. Bueno, la afición ha demostrado que es una de las mejores del país. Hoy han venido a Managua y han llenado tres cuartas partes de la cancha. O sea, con eso está todo dicho. El mensaje, pues ahí está. Ahí lo tienen, se lo merecen y por todos ellos va a este título. ¿Y hay pláticas para regresar con los Toros? Bueno, eso habría que preguntárselo a César. Yo creo que las veces que hemos hablado, todo en cinco o diez minutos se resuelve todo. Yo creo que nos comprensamos muy bien y ahí está el resultado. Yo siempre estoy dispuesto. Bueno, pues primero darle gracias a Dios, a mi familia por todo el apoyo, a mi esposa, por soportarme tanto tiempo con esto, pero y obviamente al entrenador, a los jugadores que entregaron todo en la cancha y que gracias a Dios, al esfuerzo de cada uno de ellos, logramos el campeonato. Además que honestamente yo muy emocionado con la situación de Camila, de la primera vez que he vivido a ella, perfectamente, pues se me salieron las lágrimas y dedicarle un campeonato a ella por la lucha que ella tiene contra el cáncer. Pues desearle lo mejor, que Dios la bendiga, que se recupere pronto. Tengo entendido que ella pasó la operación, tengo entendido que se recupere pronto, que Dios me la bendiga, que Dios la guarde, que tenga fe en Dios y nada, que siga adelante.